Mientras mantenga el equilibrio y la razón Tendré la fuerza para dar mi corazón Solo quisiera componer un simple verso para usted Y haré un poema si me da su bendición Con mi guitarra, mis amigos y mi voz Vengo a entregarle el alma con una canción Si usted llegara a suponer que no la fuera yo a querer Pregunte a Dios si no es usted mi inspiración Si usted llegara a suponer que no la fuera yo a querer Pregunte a Dios que él ya conoce mi oración Música Si usted llegara a suponer que no la fuera yo a querer Pregunte a Dios si no es usted mi inspiración Si usted llegara a suponer que no la fuera yo a querer Pregunte a Dios si no es usted mi inspiración Pregunte a Dios que él ya conoce mi oración Pregunte a Dios si no es usted mi inspiración Pregunte a Dios si no es usted mi inspiración Pregunte a Dios si no es usted